En la colonia popular de Jalapa, en una casa modesta, y por ello, a carta cabal, con la frente en alto, con las manos limpias, les digo que he sido un servidor público durante 45 años, que no le he robado nada a nadie, que nunca en estos 45 años había tachado de ladrón, de ineficiente, de irresponsable. Con estas cartas presento el día de hoy ante ustedes y con conducto de ustedes a la militancia y a la ciudadanía, mi candidatura al Senado de la República por parte de Veracruz. Quiero decirle de una vez a la Comisión de Procesos Internos del PRI, que lleno totalmente y a cabalidad todos los requisitos, que no pueden rechazar mi registro una vez que me establezca la computatoria respectiva, porque si yo, como militante de 51 años, que he coordinado decenas de campañas, que soy un cuadro de trabajo del PRI, desde por estas responsabilidades hasta el presidente del PRI estatal, si yo no lleno los requisitos, no nos va a llenar ningún otro aspirante al Senado. Y si no me registran por candidato, voy a recurrir al Tribunal Federal Electoral. La lucha está dada y no hay marcha atrás. Quiero también decirles que una vez que salga la convocatoria correspondiente, una estructura de trabajo que proclive a esta legislación desarrollará intensamente, no solamente con un trabajo interno de partido, sino con la ciudadanía. Porque yo quiero ser el candidato de los militantes y de la ciudadanía, militantes del PRI y de la ciudadanía. Yo no quiero ser candidato, el dedo de México, ni mucho menos de los que solamente gustan sus intereses internacionales.